Hola, hoy estoy aquí para recordarte que Dios nunca ha dejado de amarnos. ¿Sabe? La Escritura, en el Salmo 136, nos hace un recuento de todas las cosas que el Señor ha hecho por su pueblo y de todas las cosas por las cuales nosotros debemos alabarle y debemos darle gracias. Y hay una razón muy especial que dice el salmista, porque Dios nunca ha dejado de amarnos. Y me gusta el versículo 23, porque dice, Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Y ese es nuestro Dios. ¿Sabe? Muchas veces en los momentos de derrota nos sentimos solos. En los momentos donde las situaciones o las cosas no salen bien, cuando nos sentimos perdidos en el camino de la vida, nos sentimos solos. Pero son esos momentos donde es bueno recordar, tenemos un Dios que nunca ha dejado de amarnos. Así que si te encuentras pasando por una situación difícil, yo te invito a que mires a los cielos y a que recuerdes que Dios te ama profundamente. Que el Señor te bendiga.